Tienes que trabajar ya mismo en una de estas agencias de publicidad porque son las más top a nivel mundial por los premios que ganan, por los creativos que tienen, por los clientes que tienen, por el dinero que generan aparte de que son agencias que tienen sedes en muchas partes del mundo y es fácil poder encontrarla en tu país y esto no significa que al haber una de estas agencias en tu país sea la mejor del mundo hay de todo tipo, hay agencias grandes muy malas, pero en términos generales las mejores son estas así que voy a empezar con mi queridísima Leo Burnett, donde yo estuve trabajando como director de arte durante 3 años después tenemos BBDO, FSB, John & Rubicon, Sachian Sachie, JWT, DDB o DDBO, Publicis, Droga5, Havas, Mullenlock, Gray, Macan o Macan Ericsson, CB Plus V, Densu y Ogilvy & Mother y esto no quiere decir que las agencias pequeñas o medianas sean malas, sino que la idea de este video es mencionarte las top así que si en tu país hay una de estas agencias no dudes en conseguir una entrevista con ellos al ganas realmente salen porque athy